¡Muy buenas noches y bienvenidos a Noche de la Tierra! ¡Muy buenas noches y bienvenidos a Noche de la Tierra! ¡Muy buenas noches y bienvenidos a Noche de la Tierra! ¡Muy buenas noches y bienvenidos a Noche! ¡Muy buenas noches y bienvenidos! ¡Muy buenas noches y bienvenidos a Noche de la Tierra! ¡Y esta entrevista, Mara! ¡Muy buenas noches y bienvenidos a Noche de la Tierra! ¡Muy buenas noches y bienvenidos a Noche de la Tierra! ¡Muy buenas noches y bienvenidos a Noche de la Tierra! ¡Muy buenas noches y bienvenidos a Noche de la Tierra! ¡Muy buenas noches y bienvenidos a Noche de la Tierra! ¡Muy buenas noches y bienvenidos a Noche de la Tierra! ¡Muy buenas noches y bienvenidos a Noche de la Tierra! ¡Muy buenas noches y bienvenidos a Noche de la Tierra! ¡Muy buenas noches y bienvenidos a Noche de la Tierra! ¡Muy buenas noches y bienvenidos a Noche de la Tierra! ¡Muy buenas noches y bienvenidos a Noche de la Tierra! Pero la gente no sabe lo que ha costado. Yo contentísima, Luz, porque esto fue un proceso. Esto comenzó, digamos, con las ocurrencias mías y todas las cosas que pasaron en las redes y ya estamos aquí sentaditas, agradecidas. Cuando te decían que tú, ¿verdad? Que yo, a decir tuyo en tus palabras en varias ocasiones, ¿te laceraba? En ese momento, mi autoestima bajita, me desplomaba cualquier palabrita, cualquier tontería, pero eso ha cambiado mucho porque la mujer que yo soy hoy no permite ese tipo de cosas. ¿Escuda el humor dolores del ser humano? Uy, claro. Dice Kukin Victoria, y yo lo secundo en eso, que el comediante es uno de los seres más tristes y depresivos algunas veces, aunque la gente no lo crea. En el caso mío, yo soy muy alegre. Soy tal cual la gente me ve, pero yo soy también súper llorona. Yo creo que tú me estás dando mucha comida para que yo no me vea buena. Cuidado contigo. Cuidado. Oye, mi mamá. Cuidado. Si me dejaron decidir con quien yo quiero compartir feliz sería y si pudieran entender hasta donde puedo querer y si no me acuerdo, no paso, es que no paso, pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no paso, ¿tú te acuerdas? Esto no paso. Quieto, espérate, Luz. Pero esto no estaba en el conto. Yo me dije que no tenía sorpresa. Pero bien. ¡Ella la protagoniza! ¡No! ¡A la voz nada! ¡A la voz nada! ¡Ella! ¡Qué bellos! ¡Te ves espectacular! ¿Cómo te sientes con el look? Me siento bellóns, bellóns. Ya no me voy a tomar talata de arriba para batir. Bueno, preparada, porque aquí llega mi becan. Nos vamos para Punta Rusia. ¿Para Punta Rusia? Sí, en Cayo Arena. Un lugar espectacular preparado para ti. como si la naturaleza complotara en favor de esas fotos hot. Al lado de su coco y esa palma. Aquí llega nuestro becan. Buenos días. Buenos días. Muchachos, Dios bendiga. Cuántas salud le decan, ¿eh? Muchachos, Dios bendiga, señor. ¿Qué tal? ¿Te viene el muchacho? ¿Otra vez? ¿Hola? No le sale aún. ¿Donde quiera te sale el muchacho? ¿Pero cómo con menos ropa ahora? Sí, pero bien, 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 gracias. Bueno, póngase cómoda en la sombrita o en el sol. Vamos a presentarnos aquí. Ay, pero tú estás de verdad. Oh, my God. Mira, tú estás preparada para la foto. Tú no eres tímida, eres tímida, recogida. Al principio, media tímida porque es el primer contacto con la cámara. Y estos muchachos a veces dan su chequeadita, guillado de loco, pero después yo me suelto. ¿Mamá se ha puesto o se ha quitado algo? Me levanté los senos porque yo tenía los senos todo el tiempo como en depresión mirando para el piso. Y yo soy una mujer muy alegre y le dije, no me vayas a tuyir. Para arriba como el hasta de la bandera. ¿Te ha ido mejor después de eso? Claro, muchacha, esto ha sido un palo. Julio. Sí, disfruten, dígame. ¿Es Julio que se llama? Se llama Julio. Un placer. Un placer. ¿Te la puedes llevar? Gracias, a tu orden. A tu orden. Ok, te invito a que te la lleves. Porque en este momento ella se va a poner muy, muy cómoda. Ay, sí. Muy cómoda. Y te necesito. No quiero Ferrer, no quiero Photoshop. Y te necesito con Julio, con poca ropa. Ay, Dios. Pero es para la foto. Ay, Dios. Ay, Dios. Lleva a estar ahí también. Gracias, amores. Abrázame que tú no sabes lo que va a salir de aquí. Yba. advisó Agustín. Ellis. En servicios. Pacán. Ay. Yba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que estemos conscientes de que nuestra luz interna se enciende cuando entendemos que un aparente desastroso final resulta ser una nueva oportunidad para recomenzar mucho más fuerte que antes y mucho mejor. Encuentra tu luz. El interruptor está dentro de ti. Sábado 21 de septiembre a las 6 de la tarde, Hotel Embajador. Boletas a la venta en Wepatriques. Te espero.